Más shows Más desafíos Es el penúltimo día para acumular la mayor cantidad de puntos Y salvar a su equipo de ser nominado Esta noche Fantásticos y Vengadores deberán realizar interpretación dúo mixto libre Y en grupal Realizar un show al ritmo del merengue ¡Corre! ¡Que te alcanzo! ¡Bienvenidas noches! ¡Bienvenidos a PLN! ¡Los dueños de la galaxia! ¡Usted cada noche se luce más con su elegancia! ¡No, no! ¡Ningún vueltita! ¡Ningún vueltita! Oiga, por cierto, ¿cómo se siente? Porque sé que ayer como que la dejaron sentida la quimada No, el día me he acordado de Pamela La odio, la odio Tuve pesadillas con ella No puedo ni masticar, no puedo comer bien Oye, más adelante vamos a tratar el tema Porque tenemos un video En donde se ve que el profesionalismo de la actuación De estas dos grandes luminarias del espectáculo mundial Yuribet Correjo y Pamela Echeverría Se dan cachetadas la una a la otra Y al parecer una de estas cachetadas Uy, la dobló La usurpadora en su máxima expresión Oye, es que Pamela fue, pero Con una diada de yaguache hasta acá La tiró al piso A ver, Juan, ¿qué dicen? Lo peor es que Pamela le pega a Yuribet Y Yuribet se desquita conmigo No se preocupe, yo le creo Yo le creo al 100% lo que usted me está diciendo Muy bien ¡Qué terror! La mano del terror es la mano de Pamela Hay que huirle Bueno, además, a buena hora, mejor dicho Esto se tomó con un poco de gracia Pero hay otro tema De gracia, de gracia, ha dicho de gracia De gracia Por favor Pero esta situación llevó bastante lejos a estas competidoras Salió toda la ira, frustración, decepción, desilusión Todos los sentimientos a flote Después de esta polémica Hay otras cámaras de lo que sucedió Aparte de lo que ustedes lograron ver en vivo y en directo No estuvo bien No estuvo bien y hasta donde yo tengo entendido Karim La producción está tomando medidas o está analizando medidas Podría sancionarlas por carácter antideportivo O a Rahm, o a Erika, o a las dos Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo termina esta situación Pero yo creo algo Hay que pararle la mano a la falta de respeto Esto es un juego Señores, cuando entramos, sí Unos somos fantásticos, otros somos vengadores Es verdad A la hora de competir estamos en equipos contrarios Y tenemos que ganar Es verdad Pero el respeto debe primar en todo tipo de competencia Respeto y carácter deportivo, por favor Competidores, es muy importante Que se formateen el chip para respetar al compañero Hay otras cámaras, Carlitos De lo que sucedió luego de esta controversia Cuando todos los sentimientos estaban fresquitos Y lo vamos a observar luego del chiviribirín Ya volvemos con más de BLN Los Sueños De La Galaxia BLN La Competencia Ok, perfecto Queremos hacerle un pequeño agradecimiento A nuestra amiga Cintia Laika De Diario Super Por la mega entrevista que le hicieron A nuestro Golden Boy Jean Paul Freddick De nuestro gerente de producción Que bueno, realmente ha hecho un trabajo fantástico Maravilloso Una gestión impecable Aquí en Canal 1 Gracias a la gente del diario Por reconocer la gestión de nuestro voz Y la foto, que elegancia jefe Por favor La foto, todo salió maravilloso Bien merecido que puedan reconocer El trabajo que hacen Los excelentes productores que tenemos aquí En Canal 1 Ahora Poniéndonos más serios para poder topar Con toda la calma posible Este tema ¿Qué sucedió tras cámaras En esta situación En este enfrentamiento Entre Erika, por favor Para que te acerques Y Raab Erika y Raab Vengan por favor Mientras tanto vamos a ver ¿Qué fue lo que ocurrió Tras cámaras Después de este conflicto Que tuvieran Este enfrentamiento Que tuvieran Erika Valencia Y Raab Villacres Póngalo por favor Se acaba el tiempo Y están muy, muy efusivas Y acaloradas Uy Eres una grosera Aprende a respetar Eres madre Aprende a respetar No te metas con lo que soy madre Por favor Que tú aquí pones una cara Y eres otra Todo el mundo sabe Pero es uno que es bien grosera Bueno Lo que le dije fue estúpida Nada más ¿Por qué? Realmente estás muy enojada Erika Me faltó el respeto Eso es lo que estabas comentando Todo Todo puede ser una vida Pero que a mí Me insultes así No Que agradezca Que agradezca Que está en televisión Dijo que solamente Te había hecho estúpida Nada más Fue lo que me dijo Eso me dijo Yo con algo Yo soy loca Oye yo no soy loca Yo puedo hacer lo que sea Pero que a mí Me insultes Estás loco Pues no También empujó Y ya pues yo también reaccioné mal Porque yo también tengo un mal carácter Y le dije estúpida Bueno Hay un insulto Que es meterse con la mamá ¡Qué mentirosa! Es una mentirosa Siempre ella Va a querer quedar bien Con el público No me interesa Las personas que están aquí La conocen Qué clase de vocabulario Tiene ella Y qué clase de vocabulario Tengo yo Es verdad Las dos se pelearon Por el mismo disco Pero como Erika tenía acá Sus discos Sus discos se le salieron Entonces fueron a cogerte los mismos Y ahí fue donde vino la pelea Y Erika quiso hacer lo mismo Que pasó del otro lado Que le dijeron No cojan los míos No lo dejes que te cojan Entonces ahí fue donde vino Y es lógico que eso iba a pasar Porque se dejaron influenciar Por lo que estaban afuera Una cosa es Cubrir tus puntos Y asegurar tus puntos Porque estás primero bajo ciegos Realmente eso es lo que estás gritando tú Claro No Eso Ricardo asume eso Porque fue lo que yo dije Antes de que empiece el juego Le digo Rafa Tú andate por tu lado Encierra tus puntos a un lado Y no dejes que te quite nada Y comienza a agarrar Y ya lo que pase después De los insultos Los golpes Y ya eso es cuestión Que sale de las manos De un capitán Y de una producción Una noche nueva Me imagino Pensaron todo lo que sucedió ¿Con quién arrancamos producción? Decían ustedes Rafa Bueno Erika Es más Para poder darte una pauta Sobre lo que queremos Específicamente que se hable Erika dice que no fue Solo la palabra que tú dices Lo que ella escuchó de ti Sino que muchos más insultos No, no fue así Erika está mintiendo Es más Dijo un insulto Que nada que ver Que Isaac me lo preguntó Y le dije que no Porque no fue así No le dije Específicamente Ese insulto No se lo dije Y lo puedo prometer Por mi hija Porque no se lo dije Y otra cosa A ver Yo voy a poner unos puntos En primer lugar Ayer se dijo Que el juego Es de contacto físico Sí Pero digamos Cuando me tocó jugar con Ángela Ángela se cayó encima mío Y yo no hice nada Porque no fue intencional Ella lo que me hizo De golpearme Y hacerme Porque vi el video Y hacerme para atrás Que ahí fue cuando yo me caí Me hago para atrás Y se me caen A mí se me caen los discos No a ella A mí A lo que yo vi el video Ella hace esto Intencionalmente No lo hace sin querer Si no hubiera sido Intencionalmente No hubiera pasado Absolutamente nada Aparte Yo ya sé cómo es Erika Cuando yo Vi que ella tenía los gloves En la primera prueba Amarrados Yo le dije a Sara Sara por favor anda tú Porque yo sé cómo es Erika De que Erika es así Tú la tocas Y ay que no sé qué Que no sé cuánto Me parece súper feo Que cojas Se ponga a llorar Y diga Ay que no sé qué Me puedes hacer lo que sea Pero no insultarme Que esto Que lo otro Que tan afectada puede estar Si ella dice cosas Mucho peores a las personas Que puede decir ella Hablar de vulgaridad O que me tenían un pedestal Lo que sea No me interesa que me tengan un pedestal Ni nada Yo lo único que tengo que hacer Es pedirles disculpas Al público Y a la producción Pero yo solo reaccioné A lo que ella me hizo Nada más Ok Erika Hemos escuchado a Raab ¿Qué es lo que tú puedes decir? ¿Cómo puedes responder A los comentarios Que acabas de hacer? A ver Este Buenas noches Ecuador A ver Yo voy a ser clara Y concisa Así como tú ayer Ante todo el país Dijiste Que yo te metí un codazo Créeme Que si yo te metiera Un codazo No te quedaría Un solo diente Por lo que tú hiciste ayer Ahora Estamos Jugando Un juego tan bonito Tan sencillo Y de tu lado Tus compañeros Te gritan Métete al otro lado Métete al otro lado Entonces Yo tenía Mis discos En mi cuerpo Y se me caen Pero mucho más antes En el medio Había otro disco Yo estiro la mano Y ella Se me sienta encima Se cae Hasta ahí Todo estaba bien Todo estaba bien No sé quién Le dice a ella Cámbiate Ella viene a velocidad Se resbala Y cae Lo que yo hice fue Quitarle mis discos Y me dice Estúpida Estás en mi disco Negra de mierda Eso dijiste Eso me dijiste Yo no pensaba decirlo Así como tú Así como tú ayer Dijiste Que te metí un codazo Y yo te dije Eres madre No por insultarte Eres madre Actúa como adulta No como niña Yo estoy cansada De que siempre Todo el mundo Se pare aquí Y me haga Quedar mal Mira Ser negro No es ser Peleo Yo me defiendo Ante cualquier persona Escúchame Te voy a interrumpir Un segundo Erika Y voy Esperemos un momento Por favor Esperemos un momento Espere Ok Ellas Ellas están Muy disgustadas Pero yo les voy a pedir Una cosa Muy importante Primero Ya escuchamos El insulto Que según tú Ella te hizo No lo Escúchame No lo volvamos a repetir Porque ya producción Lo escuchó Y tenemos Niños presentes En el público Y tenemos niños Miendo en casa Uno Dos Sobre el tema Ya hemos Tocado Antes Ya hemos tocado El tema Antes De 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 Situaciones Con respecto A Las supuestas Discriminaciones Raciales Aquí en el programa Me gustaría Y me encantaría Escúchenme Me encantaría Que si tienen que tocar Ese tema No lo vuelvan a tocar Nunca más en pantalla Porque me parece Una falta de respeto Para el público Si es que Tú tenías esto Que decirlo Yo te aconsejo Si quieres arreglarlo Arreglarlo con producción No delante de cámaras Número uno Porque no podemos Dar ese tipo de ejemplo No podemos dar Ese tipo de ejemplo Ante la persona Que nos ven Y número dos Porque honestamente Te lo digo Yo No creo que ninguno De los chicos Que estén aquí Sea rositas No lo creo Me rehúso Me rehúso a creerlo Y perdón Que te interrumpa Caritos Perdón que te interrumpa Pero La indignación Que siento Aquí al lado Por Raab Que está Que jura Hasta por la hija Y por toda la hija De que ya no le he dicho eso También Puede dar a entender Si es preferible Que al menos Nadie sabe si pasó Porque solo ellas dos Escucharon lo que dijeron Pero Si es importante De que Si no sucedió No se juegue con eso Y si sí sucedió Se solucione Como se debe Raab Producción Yo no sé Qué camarógrafo Estuvo en ese momento Pero pregúntenle El camarógrafo O la cámara A veces graba El sonido Que lo hable Y que lo diga Porque en mi vida Yo tengo Mi mamá es de esmeraldas Mi abuelita Es negra Jamás en mi vida Diría un insulto Como ese Que por favor El camarógrafo Que estuvo ahí Lo diga Porque en serio En serio Yo no lo dije Me parece Tan feo Que Erika Mienta de esa manera Para quedar como una santa Ante el público O quedar bien Eres una mentirosa Y te lo digo Mirándote a los ojos Mentirosa Por eso te va Así como te va Porque eres una mentirosa Eso no se hace Por favor Déjame terminar de hablar Decir a nivel nacional Que una persona Te dijo un insulto Cuando no fue así Simplemente Por quedar bien No sé por qué O lo que sea Me parece tan bajo Y tan vulgar En serio Te pasaste de la línea Fíjate Fíjate Que no te creo No te creo Ayer Ayer Jugando Me insultaste Tú crees Que si tú no me insultas a mí Yo no voy a reaccionar así Simplemente tú me faltas De ese respeto Y por eso Yo salir corriendo A donde producción ¿Por qué me insultaste? Nadie estaba alrededor tuyo Nadie Solo estabas tú y yo Mentirosa Yo si te digo Eres una mentirosa Y aprende a respetar Por eso reaccioné así yo Por eso ¿Sí? ¿Estoy mintiendo? A ver Paremos un ratito Para escuchar testigos Y entre esos está El capitán Y me gustaría Si alguien de los vengadores Estuvo Pueda también Para que sea equitativo Te escuchamos Jimara Mira Es lógico Que yo voy a defender A mi equipo siempre En cualquier situación Y voy a aclarar ciertas cosas Que Erika dijo De que nosotros como equipo Le dijimos Que se vaya a coger Desde el otro lado Es lógico El juego es para rodear Todo el lado Del inflable No es un lado específico Porque los puntos Están regados Es lógico Que el equipo Busca del otro lado Busca del otro lado El primer punto Segundo punto Es feo que yo lo diga Pero yo estuve en ese momento Y quizás porque sea capitán Del equipo fantástico No sea creíble Pero Rad Nunca le dijo eso En ningún momento Ok Está bien No me crean a mí Porque yo soy el capitán De los fantásticos Pero pueden llamar a Isaac Que el día de ayer Cuando hizo la nota Él repitió el insulto Que supuestamente Le había dicho Pero ayer fue otra cosa Hoy día está diciendo otra cosa A ver Ok Ok Insisto Ok Insisto En la televisión No necesitamos hablar con Isaac En los realities En este tipo de pruebas Que se requieren mucho contacto Va a existir La pica De que me tocaste Te regreso En la tocada Lo que pasó con la cachetada Por ejemplo Que se tomó Gracias a Dios Con otra actitud Porque sabían que era algo ya Planeado para la coreografía Pero son cosas que van sucediendo Cuando se generan contactos Correcto Lo que sí Espero Realmente espero Y Dios quiera Que no haya sido Como lo dice Erika Porque no es algo bonito Si no fue así Muy mal que se diga Pero si fue así También muy mal Que se haya dicho algo como eso Espero sus soluciones Si hay más personas Que lo hayan escuchado Sería bueno que lo digan Y si no lo escucharon También Porque no es justo Que alguien quede Como que generó Algún insulto A la raza Cuando no es justo Cuando no es justo Que sea de esa manera Si es que no fue así Y si fue así Entonces Entonces las debidas disculpas También deben ser De la misma manera Y con la misma intensidad Con la que se generó El insulto Yo solamente quiero decir Una última cosa Y se los quiero pedir A todos los chicos De BLN A todos los compañeros Porque más allá Hace a puerta cerrada Con las personas involucradas Tranquila Y si no es real Y si no es real No podemos meter Este tipo de temas Aquí Y ventilarlos Como que si fuese Algo normal Porque eso puede generar Una ola de odio A través de redes sociales Y cosas por el estilo Que no lo vamos a permitir Aquí Así que por favor Que este tema Se arregle Como se tiene que arreglar Con la producción Del programa Exacto Solo di no sí o no Desde aquí Era otro El insulto Que había dicho Erika En la entrevista Era otro El insulto Que había dicho Erika En la entrevista Era una mala palabra No era eso Ok Bueno Se tiene que solucionar Ahora La finalidad aquí Es que A ver Es complicada Esta situación Porque hay público Que apoya realmente A los fantásticos Y que apoya A los vengadores Pero Yo puedo dejar En claro De que Las personas Que están en ese programa Tras cámaras Jamás Se han tratado De alguna manera Esquiva Por el color Por la altura Por la forma Por la condición social Jamás Eso puedo dar fe Y la producción Ni el canal Permite jamás Algo como eso Entendemos tu frustración Porque tú Defiendes tu verdad Y tú Nada más Erika Sabrás Si eso es verdad O no Porque ustedes Escucharon Ustedes se hablaron Ustedes estuvieron Más cerca La una La otra Pero Esperemos que no haya sido así Y tranquila Y tranquila Quiero decir algo Porque si me molesta O sea Yo no sé si Ven la gravedad De la palabra Que dijo Que dijo Erika Es algo demasiado Para mí delicado Y me está haciendo Quedar como lo peor A mí Diciendo que yo dije eso Cuando no lo dije O sea Son más Son tres, cuatro personas Que están diciendo Que no dije eso Oye Sé de frente Sé real Como tú dices Por favor Déjame terminar de hablar Sé real Sé de frente Dí las cosas como son Tú dices que te catalogas Por ser lo uno Por lo otro Que esto Sé real Dí la verdad Te lo digo Mírame los ojos Porque te lo digo en serio No seas mentirosa Te digo Yo no soy loca Escúchame Ra Tú eres loca Porque estás inventando Semejante tontería Semejante insulto O sea No me lo dijiste ayer No me lo dijiste anoche Te lo juro por mi hija Nunca te lo dije Me lo dijiste Yo no soy loca Ra Yo no me voy a levantar Yo no voy a levantarme Y yo te dije No me insultes Si tú me insultas Tú Ya Y quieres que diga La otra palabra ¿Quieres que lo diga? ¿Quieres que lo diga? Pero dime si quieres que lo diga Ya No lo voy a decir Pero mira A ti no te dio pena Decir al aire Erika me metió un codazo No seas mentirosa No seas mentirosa No es lo mismo decir Me metió un codazo En una competencia de contacto A decir Que se ha generado Algún insulto racial O sea No tiene Ni punto de comparación Si es importante Que si Solo ustedes lo saben Realmente Nadie más sabe Y si eso sucedió Pues que se arregle Tras cámaras Y si no sucedió Espero que también Se solucione Porque no es justo Que ni la una Ni la otra Quede mal Por algo que Pudo o no Puedo haber pasado Dejando esto También en En el veremos Porque por más Que los testigos Digan Que eso no lo escucharon Está igual Está igual la palabra De ella Que lo dijo Que si lo escuchó Entonces Es muy complicada Esta situación Esperemos Que no vuelva a suceder Que algo como eso No vuelva a cruzar Por este programa Y me pareció Haberlo escuchado También en algún otro momento No me acuerdo Específicamente De quien Que se generó También un insulto Así Que también quedó Como en duda De esto Contra quien Contra ella Ya Contra alguien más Entonces Si es importante Que eso desaparezca De este programa Y que no se vuelva a utilizar Porque no es un recurso Nada leal Entonces Díganos producción Que va a pasar Después de todo Perfecto Rafa acaba de salir Del estudio Voy a ver Voy a tratar De hablar con ella Ok Que complicada Esta situación La verdad Que es Es muy 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 complicado La frustración Que ella está manejando Me imagino Que debe ser Porque no pasó Ahora ya no pasó Y Y si es Difícil Porque hay un público Igual que la sigue Y que Puede juzgar o no Y no Y no es Justo tampoco Que alguien llegue a casa En la noche Leer tantas cosas Complicadas Carlitos Carlitos está tratando De hablar con ella Sin necesidad De que De que pueda Escuchar El El público Carlitos me gustaría Que podamos escucharte ¿Ustedes están escuchándolo? Carlitos Sí, correcto Ok Estoy Estoy conversando Cosas un poco delicadas Por eso no tenía El micrófono Puesto ¿Sí? En todo caso Pues Rap se encuentra Bastante Dolida Por todo lo que está pasando Ella asegura Y se mantiene En que ella No insultó De esa manera A su compañera Pero Producción Yo lo que pienso Yo lo que pienso De verdad Es que Si tenemos que Investigar El tema Yo lo que pienso Que si tenemos Que investigar El tema Llegar Hasta las últimas Consecuencias Para saber Que fue Lo que realmente pasó Tengo entendido Que Sabemos El camarógrafo Que estaba Las personas Que estaban alrededor Hay que llegar Al fondo de esto Porque Es muy delicado Para mi Es muy delicado Escuchar Ese tipo de cosas Por eso justamente Le pedí a los competidores Que no se vuelvan A tocar Ese tipo de temas En el programa Rap ¿Quieres decir algo Que te sientes Tienes algo Que quieras Comunicarle A la gente O a la producción O a quien sea? Si Yo creo que Lo mismo que acabas De decir Que la producción Investigue más a fondo El camarógrafo Que está en ese momento A veces la cámara Graba El sonido del momento Porque tiene ya Micrófono incorporado El ambiental Yo considero Que debería Investigar eso Y realmente En esa cámara Se va a ver el audio De lo que yo decía Eso se puede investigar Eso le pido a producción Con todo Con todo el respeto Del mundo Que por favor lo hagan En serio Que por favor lo haga O el camarógrafo Que le pregunten Porque en serio Y hay varios testigos Que han dicho Que no dije eso Eso es un insulto Muy horrible Muy horrible En serio El público A mí me conoce Sabe como Yo sí Es verdad Yo no soy perfecta Yo sí me altero Yo tengo mal carácter A veces me porto Como malcriada Pero jamás Sería capaz De decirle eso A alguna persona Ni así esté Tan enojada del mundo Porque yo vengo De familia De raza negra Jamás sería capaz De decirle algo así Simplemente eso Decirle a producción Esas mis lágrimas Son por indignación Indignación En serio Porque yo no dije Algo así Y están mintiendo En mi cara Y eso es lo que más Más me molesta Bueno en todo caso El camarógrafo Que estaba presente Es Plinio El camarógrafo Que estaba presente Es Plinio Por si la producción Quiere conversar con él Y bueno Las personas Que están alrededor Del juego Tengo aquí a Toño Toño quiere decir algo También Mira Tal vez pueden decir Que yo me parcializo Porque es mi esposa Lo que sea Pero bueno Voy a dar mi punto de vista Yo también estuve cerca Y bueno Se alteró Rahab pudo decir Una palabra Grosera Pero nunca Jamás dijo eso Está jurando Por su hija Es algo Sagrado Para los dos Y por eso Opino yo también Porque es algo sagrado Porque ella no va a ser De loca Para jurar Por algo Que Dios nos ha dado Que es muy sagrado Entonces Hay personas Del equipo Vengador También Que no lo quieren decir Tal vez por respeto A su compañera No lo quieren decir Pero nunca Nunca se dijo eso Entonces Ellos no se quieren Meter en problemas Yo tampoco No estoy tratando De que Que Erika Quede mal Ni nada De eso no se trata Simplemente De que no se Decir la verdad Es verdad La una se faltó el respeto La otra también Se faltó el respeto Pero no lleguemos Al extremo nada más Y eso es todo Ok Ok Perfecto Producción Si me gustaría Investigar esto Un poco más Correcto Ricardo Quiere decir algo Antes de que Cerremos el tema Mira Dicen que alguien Del equipo Vengador Escuchó Yo estaba parado Y desde que empezó El circuito Yo me acerqué A Karim Al micrófono Y lo dije Están pasando cosas Del lado fantástico Que están parados Diciéndole Párate No la dejes Que coja tus discos No la dejes Entonces yo fui Y después dije Erika va a querer Hacer lo mismo Y va a venir el problema Porque las dos Tienen carácter fuerte Entonces ellas La están influenciando Desde afuera Y no está bien Lo que está pasando Van a pelearse Te lo dije a ti o no Mientras estaban compitiendo Cuando venía regresando Ya estaba el problema Entonces yo si vi Justo cuando a Erika Se le cayeron los discos Es verdad Fue a coger lo mismo Se pelearon primero Por un disco Ya Pero fue a coger los discos Que estaban en el piso Y ahí fue donde vino El problema Yo no escuché Cuando lo que se dijeron Porque yo rápido Me viré y dije Vieron porque Erika salió Juzgada Y me dijo Me dijo esto Entonces yo no Te dijo eso Y me dijo textualmente Yo no lo escuché Yo no estoy ni de parte De rap Ni de parte de Erika Yo antes de que pasara Yo traté de evitar Que ellas dos se pelearan Yo fui al micrófono Y lo dije Ellos las están Mal influenciando Entonces Pero al final de todo Cuando saliste Con ese coraje Le hiciste saber Que palabra fue la que te afectó Entonces Eso es lo que nos hace saber Ricardo Producción Si sería importantísimo Que esto se investigue Si realmente pasó Que se den las disculpas Y si no pasó También disculpas Por haber dicho algo como eso Entonces Hay que ver la manera Si es que las cámaras Si es que las cámaras Lograron captar Las palabras que salían La producción Lo va a investigar La cámara que estaba ahí Debe tener las reacciones Lo que se dijeron Lo que no se dijeron Lo que pasó Así que vamos a ver Correcto La artista invitada Aparece esta noche Pero vamos a arrancar Con los shows Por eso tenemos que presentar Al jurado Que ella ya cambió Su look Dejó el brillerío Y arrancó Con la elegancia Ok, perfecto Los chicos Estén en posiciones Hoy tenemos artistas Invitados Estoy viéndolos por ahí Súper chévere Lo que vamos a ver Tenemos un programón Para ustedes Así que disfrútenlo Y arrancamos Con el No Con Tatiana Roa Ah, claro Por supuesto Usted lo dijo Tatiana Roa Guapísima Y la reina de la quinesis Por Dios Parece Pero Ha venido con estilo De diseñador Que bestia Dios mío La reina de la quinesis Buenas noches Tati ¿Cómo estás? Ser y parecer Perfecta Ser y parecer Así es Ya no parece La abuelita de Coco Nunca he parecido La abuelita de Coco Karim Basta No Soy la reina Charly ya ¿Qué pues? Hemos venido de azul Todo el mundo aquí Hoy está reluciente De azul Esa es la canción Esa es la canción Buenas noches Ecuador Feliz De estar un día más Aquí en Belén En la competencia Todo el mundo guapo Esta noche Sí, se la ve divina Ahora vamos a presentar Él sí trajo el brillerío Un poco discreto Pero lo trajo Correcto Quiere pasar desapercibido El dueño y señor Cinco veces campeón De realities nacionales E internacionales El señor Carlos El cuerpo Menéndez Menéndez Ya no más No más Que entre más viejitos Tan menos música Tiene Porque si no Se cansan rápido Como están chicos Guapísimos Como siempre Señor Matamoros Que encantador Y eso que estamos lejos Imagínense Si estuvieramos cerca Eso que todavía no hacemos El challenge De las nachitas ¿No? El challenge De las nachitas ¿Cómo están chicos? Un beso inmenso Para todo el Ecuador Y recordarle La nueva escuela de Milagro Que estará en las redes sociales Todas las escuelas De Carlos Menéndez Comienzan los vacacionales El 4 de febrero Milagro En las 6 escuelas Sí exactamente En todas 6 Ya son 6 ¿Se acuerdan que lo molestábamos? Ahora ya son 6 La verdad Así es Y allí también Karincita También por ejemplo Hay madres que me piden Bailoterapia Pero yo no voy a dar Bailoterapia Hay guachi Donde Karin Está bien Muy bien Muy bien Eso es correcto Ese es el negocio Esos son los amigos Que no necesitan Carlos podría bailar ¿Algo podría ser Bailoterapia? ¿Por qué no? Yo pienso que sería Un espectáculo Ver a Carlos En malla Bailando Y haciendo que la gente Va a ir Si Carlos da Bailoterapia Yo me quedo sin negocio Si saben Ah pero sería Todo un espectáculo Que usted haga Bailoterapia Eso Muy bien Si nadie como usted Mi querida Karin Ya lo saben Bailoterapia Tiene un nuevo nombre En el Ecuador A partir de esta noche Bailoterapia Igual Karin Barreiro Bailoterapia Igual Karin Barreiro Hashtag en dos meses Ya Ahora si Vamos a arrancar Con el show De los vencadores Hashtag coming soon Ok Muy bien Veamos el ensayo Por favor Póngalo Dólares Ah ya Vieron el ensayo Cheverísimo Por eso vamos a arrancar A la cuenta de 5 4 3 1 Arranca Póngalo 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 Agregando Póngalo Gracias. 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 No. Y con título. Así es. Aprovecho que usted lo dijo muy pronto, voy a poner una academia. Mentira, Julia. Usted tiene una esposa estudiada. Usted ni se le ocurra. O sea, yo voy a ponerla con ella. Ella va a ser la maestra y yo simplemente administrador. Ok. Pero ahí estuvo simpático, es verdad, Pamela. Brillaste la negra. También se los vio a la par. Me encantó. Me encantaron los movimientos como ocuparon todos. Bellos chicos. Todos. Se los ve divinos. Merecidos. Quiero agradecer a Carla, a cológrafo, y también a Johnny de Open Dance. Muchísimas gracias por los trajes Están hermosos La próxima vez Pamela llega temprano a los ensayos Uy, pero tú siempre tienes que Anda, ponte la camiseta del lado que es Se viene el siguiente show Los fantásticos están en acción Tenemos el ensayo Póngalo Mira, Laila está preparándose, creo ¿Qué ha apagado la luz? Y dice que no quiere hablar Laila Es que a Laila le gusta con la luz apagada Y le gusta dar besos Y le gusta dar besos en vivo a otros compañeros ¿En serio? Sí Que un beso a Quesito No, hoy no le hago beso a nada Nosotros los compañeros estamos disgustados Porque a nosotros no nos dan esos besos Nunca, todas las veces hemos bailado Acuadance, Sexy Dance H-Dance, Merengue Dance Todo, Reggaeton Dance Y nada, nunca un beso Y ¡pap! Ahí era un beso Ay, primero que fue así el show Ya estaba todo ¡RICO beso! Ya está Ok Oiga compañero Si sabe que vuelve ¿Quién vuelve? Pero no se asuste 50 metros de altura Porque Los chicos se preparan Porque para eso Se necesita preparación Para la próxima semana Mostrar El verdadero sexy dance Donde No solo los chicos se encargarán De mostrar sus dotes En el baile Sino los camarógrafos, directores Y productores Formarán el equipo perfecto Para que todo salga de calidad Los animadores estaremos A 50 metros de altura ¿Qué estará usted? Yo no Veremos dijo Necesitamos Nosotros dos Somos como Como más o menos Los que tienen La fórmula De la Coca-Cola No podemos estar juntos En el mismo avión No podemos viajar juntos En el mismo vehículo Veamos la promo De lo que se viene La próxima semana En el 2018 En las alturas ¡Qué miedo! La verdad que me acuerdo Que para los chicos Fue bastante complicado Mezclar sensualidad Controlar esa adrenalina El temor a las alturas Y acaban de confirmarme La producción Que como usted se va de vacaciones Será usted el que suba Te está arrancando la espalda Como los perritos Si te pica Yo te ayudo A ver Según él Se está moviendo Pobrecín O sea Él pone la cara De que es casi Que se está moviendo Así pues Te quitaré la espada Que tienes en la espalda Vamos a bailar A la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno Arranca ¡Vamos! La única seguridad me va a matar, me voy a comprar un bombillo que tenga mucho guay. Me voy a comprar un bombillo que tenga mucho guay. Pa' pa' que tu lile, pa' pa' que tu lile, pa' pa' que tu lile. Lo voy a aprender, lo voy a pagar, lo voy a aprender, ay, lo voy a pagar. No lo aprendan a nada, no lo aprendan a nada, no lo aprendan a nada. Porque a la gente le gusta bailar en la suidad, Porque a la gente le gusta bailar en la suidad, No lo aprendan a nada, no lo aprendan a nada, no lo aprendan a nada, solo aprendan a nada… Y pa Ecuador le pagamos y nosotros lo pagamos, ay, lo voy a aprender, ay. Diga pa' toda la luz, deja pa' toda la luz, deja pa' toda la luz, deja pa' toda la luz. Uy, los enloqueció Tatiana, no es el mismo rostro Escuchemos Ok chicos, un trabajo muy bien coordinado Me gustó la propuesta del merengue Pero los personajes cuando se atreven a hacer Hacerlo dentro de una puesta en escena No debe perder la quinesis Y la quinesis se perdió En un tramo muy largo del acorio Cuando estaban los tres en una línea horizontal Se perdió Siempre deben de mantener el personaje Es como que se olvidan Y de repente los viejitos se transformaron en unos jóvenes dinámicos Y luego vuelven a ser viejitos Entonces eso no puede tener una incongruencia Sí chicos, de ahí la apuesta y la propuesta me gustó mucho Ok, gracias Tati, Jimmy Chicos fantásticos Me hubiese gustado más nudo entre los tres que se puede hacer Hubiera sido una propuesta más simpática Nudo entre los tres Hubo poco nudo de merengue Claro, no es una regla ponerlo Pero eso hubiese enriquecido más a la coreografía Ciertas imprecisiones Vincent, te equivocaste dos, tres pasos por ahí Y me faltó un poquito más de fuerza Más Concentrarse más en el tema Eso fue lo que me faltó Como que el tema no se quedó en el aire No evolucionó No evolucionó Pero un trabajo medianamente bueno Medianamente bueno Sí, Carlitos Ay, riendo Hoy día tengo la mirada como de Yuribé No sé Algo A ver chicos Escuchen Sí, es verdad Hubo Por andar diciendo cosas que no debes Cosas interesantes Pero lamentablemente Casi en la mitad de la coreografía en adelante Fueron de tiempo No estaban a tiempo musical Lo raro es que estaban los tres iguales Pero los tres estaban fuera de tiempo musical Es más ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me lo verifica Ingrid Y también hasta Jimar Hizo la cara así Claro Como que imagínense que él se dio cuenta que estaban fuera de tiempo Y aparte de eso Influye en que falta una persona, ¿no? Pidió permiso Ya, ok, perfecto Sí, está Era You Lazy Pero está mal de salud Está enfermo Por eso no está también esta noche Listo Tienen que decidir Jurado Venga por favor Los vengadores Vengadores, ¿verdad? Sí, está eso Se acercan los vengadores Tatiana, Carlitos y Jimmy Deciden Quién gana Ok, chicos Por decisión Unánime Nuevamente Esta noche ganan Vengadores Ok, los vengadores Se llevan 50 puntos a su tabla 50 puntos Ahora Quédese conmigo, Laila Laila se fue a la calle Porque en vista de tantos challenges Que hay Ella creó su propio hashtag Laila Chale Se fue a la calle Para encontrar aliados Y no sabe Es una cosa Mira, si le alcanza a ver Porque seguirá saliendo A buscar aliados Huya Porque no sabe lo que le espera Es más Tenemos un video De lo que hizo Qué terrible Hola, chicos Estamos aquí reunidos Para saber Quién hace el mejor pasito De Laila Chale Estamos reunidos Mi gente y yo Mi gente Por eso digo que estamos reunidos Porque yo no vine sola Vine con mi mascota Por lo menos tatuada Pero algo es algo Hola Enfoca la nalguita aquí 2, 3, 4 Está increíble Créeme ¿Cómo te sientes? Tieso 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 La rodilla Adelante Adelante Atrás Cabeza Hombro Cabeza Hombro Así que me dirijo rumbo a ellos Pero se me acaban de ir ¿Sabes qué? Yo soy atleta Sígueme 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 Ay, le gustaría hacer el pasito No me sale Yo soy demasiado tieso No, tranquilo Pero más que me dice Que es muy tieso para bailar No, no, no No puedo Tranquilo, tranquilo Va avanzando Va, va, va Ok, ok Ya no puedo más 1, 2, 3, 4 Vamos abajo Vamos abajo Vamos abajo Vamos abajo No relajate Dale, dale Abajo Te atreves o no te atreves Te arriesgas o no te arriesgas Mira, la chica que viene Ella es compañera de mi curso Y vale increíble Coja la carga Vamos, yo la compro Me va a llevar a un otro Ya, pero también quiero que lo hagas tú La del chuzo Y después me regalas el chuzo A ver, me han dicho por acá Que eres excelente bailarina Me han dicho que eres Guárdame el chuzo Guárdame el chuzo Ay, no, no, no te me vayas Es el novio Ahí molaba el novio también Venga, papá Venga, venga, los tres Vamos los tres ya Los tres hacemos cola Yo te ayudo, yo te ayudo Más rápido Coge confianza Coge confianza Ok, estamos aquí reunidos Porque ahora sí estamos reunidos Porque ahora sí tengo a mi gente Que está conociendo el pasito Laila Challenge Estoy intentando y no me sale A ver, pero enséñame, enséñame A ver, chicos, es súper fácil Rodilla atrás, adelante Atrás, adelante Pero te falta el quiebre, pues Una vez que empiezas a aflojar el cuerpo Empiezas a relajar tus hombros Y mueves la cabeza Ya Por ejemplo, ¿cómo lo haría Tatiana? Me gustaría saber cómo lo haría Tatiana ¿Dónde está Tatiana? ¿Se fue? ¿Se fue Tatiana? Está bien, yo hablo Yo hablo mientras llega hasta ella ¿Dónde está Tatiana? Venga, Tatiana, ya Se acerca Tatiana Porque ella trajo vestido corto Pegado al cuerpo Para que se note el movimiento Carlitos Uy, pero Y Jimmy Venga Jimmy también No se ve loco Bajañita también Venga Bajañita Allá Ya Vengan Van a hacer el Laila Challenge Laila Por favor Aquí adelante Déjalos a ellos Ven Póngase Ya tiene suficiente gente Acomódate Ya, vamos Ahora sí El paso es así Presten atención Afloja el poto Afloja el poto Eso, vamos Aflojalo, aflojalo Mejor dicho La nalguita Calentando Calentamos Ahora sí Vamos a bajar Baja tu abdomen Tipo L El torso Baja el torso Baja el torso Y ponte en L Manos a las rodillas Manos a las rodillas Y ¿Quién? Juan, querida Juan, venga por favor Ya Juan Ya Carlos Carlos quiere que Carlos vaya atrás de Carlos Ya Vamos Ese es un buen alumno Es la posición correcta Eso Sacamos la nalguita Es que Tatiana no puede hacer eso Así lo intente Ya nació así Desemprisa que tengo todo el peso de Carlos José atrás Vamos Y entonces Movemos las rodillas Atrás Adelante Atrás Para que se le vea Para que se le vea Vamos Vamos Eso Ah 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 Mueva la cabeza Mueva la cabeza Y mueva la nalguita Eso Vamos Todos Todos hacer el paso Todos hacer el paso Vamos Carlitos Hágalo Eso Eso Muy bien Quiero decir la juridete aprenda Carlitos Menéndez Dele Carlitos Vamos Así se hace Y la ida de Jimmy Después La columna de la abuelita Cuidado Tatiana está eliminada Porque no pudo nunca sacar el voto Ni podrá Venga 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 Jimmy Usted no se vaya todavía Vamos Se puede ver a Priscila Ella si puede Gracias el jurado Que Ella si puede Vamos Priscila El Ecuador te está viendo Desde ella adentro Vamos Vamos Por favor Ahí Entró Vamos a hacerlo ¿Quién? Lo paró el jefe Muy bien No jefe A lo máximo Así se hace Hay que meter la actitud Ya estoy Muy bien Lo han logrado Lo han logrado Ven Laila Eso Charlie Charlie Y ahí te vienes A ver Charlie A ver Charlie A ver Charlie A ver Charlie 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 ¡Ay! 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 Julito Julito Auxilio ¡Ay! ¡Ay! Por favor El partido Y si nos poncha Vamos Vamos Julio César Máximo El chichi ¿Cómo se mueve? El mejor El chichi Te falta el botadito El botadito El que duerme Abajo del puente ¿Qué te pasó? Muy bien Venga Laila Laila No pasa nada Tu esposa Sabes que ese es tu trabajo Como profesional De la comunicación Aparte tu esposa Te va a amar ¡Eso! Dale, dale, dale Vamos Ok Ahí lo hizo Claro Porque si iba You Lazy No se hacía de rogar Tanto Ahí sí Jamás Laila Ven con nosotros Ven Corre, corre Ven Laila Que nos falta alguien Que yo estoy segura Que le ganará Absolutamente A todos Ven Y es nada más Y nada menos Que El chino Vamos Vamos Chinito Venga No importa Hágalo Ahí nomás No lo molesten Déjenlo Hágalo Vamos Con todo y cámara Muy bien Chinito Ya El chinito Hizo De ahora en adelante Se cambia el challenge Ahora es El rato erizado Es el paso del chino Voy a hablar algo serio Algo serio No, tú nunca hablas nada serio No, no Jamás Nos vamos a un chibiribirín Y ya volvemos con más de PLN La fábrica del Oh 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 I'm sorry Arrancamos con el show de caracterización En este momento a cargo de Los Fantásticos Está en manos de Sarita y Queso Ozuna y Selena Gomez Selena Gomez Ok No hay ensayo, si hay ensayo, veamos Vamos, póngalo Esperamos ganar como siempre Pero yo tengo que volver a la realidad a la gente Esperamos ganar, que el jurado le guste Y nada, yo creo que si nos estamos divertidos Un ratito Ya hice Estamos increíbles porque me toca con Guillermo Entonces es obviamente una persona que cantamos rápido Este show lo terminamos en 10 minutos Esto hermano le dice eso Porque aquí los toscanos somos así, rap Los toscanos Así los toscanos Los toscanos Los toscanos también son súper talentosos Así mismo acá, todo bien Arrancamos la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Arranca Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, taki Taki, 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 taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Por favor, que grupo de baile para maravilloso Complementó divino este show Tatiana Que eso eres un pro Definitivamente me gustó muchísimo Me gustó muchísimo lo que hicieron afuera Normalmente es muy complicado cuando hacen algo en exteriores Porque se les va el tiempo No lo hacen con fuerza Pero esta vez pusieron un complemento Todos los elementos que utilizaron Enriquecieron la apuesta de que eso Más tu participación Luego entramos acá Han decorado muy chévere Me gusta Y sale Sara con una fortaleza Que me encanta cuando la incluyes Y ahora también eres una pro Realmente tus shows son de primer nivel Los felicito Me gustó mucho, mucho lo que acabo de ver Muy bien Jimmy Excelente dupla los hermanos toscanos Excelente De verdad que toda, todo el show Toda la composición, toda la apuesta Fue genial No hubo ni una sola equivocación Cada uno en su papel Cada uno entregando todo Participando, compitiendo Que es lo que tienen que venir a hacer aquí Felicitaciones muchachos Ok, Carloncho Si, efectivamente fue buena la presentación de los dos Me llamaron la atención de los dos Estuvo acorde a la interpretación Que cita espectacular Que cita espectacular Y Sarita se la vio super guapa Felicitaciones Divino ¿Con quién bailaron chicos? Hermoso grupo Con Mafia VIP De verdad les agradecemos un montón Fueron espectaculares con nosotros Y por supuesto a Torito Que nos gustó todo Increíble Felicitaciones chicos Muy bonito el show Pero tienen a sus contrincantes Los Vengadores Correcto Vamos a ver Póngalo Solo para que tú veas el corito De mi vida te boté Solo espero que el día de hoy Larry se corte la barba Porque Ozuna no tiene barba Eso es mucha verdad Yo tampoco es que me parezca tanto a Jennifer Lopez Pero igual por lo menos la peluca El trajecito Pues tienes que bajarte la barba Pero yo no sé Jennifer Lopez tiene más Así que tienes que ponerte más Que no Más lucho Y eso que ahorita estoy gorda Ok Perfecto Y estamos y arrancamos De la cuenta de 5 4 3 2 1 Ahora Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo Ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé ¡Hey! Yo te boté Yo te boté Te di banda Y te solté Yo te solté De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Que no eres cualquiera Y yo sé que no eres cualquiera Que no eres cualquiera Y por eso es que no eres cualquiera Te di banda Y yo sé que no eres cualquiera ¡Wow! ¡Qué sensualidad! Por favor Tatiana Excelente Excelente chicos, esta noche la verdad es que estoy muy satisfecha de lo que acabo de ver, de lo que han presentado los dos equipos, me parece que han hecho un excelente trabajo, Campana se te ve maravillosa la verdad, y Larry también, estuviste genial, me gustó muchísimo. De verdad que Kimberly, mi respeto, te veías, pero suelta, no, no te me sumas, no, saca, saca, no, te veías espectacular, de verdad Kimberly, de verdad que te veías súper guapa, igualita, la J-Lo de acá, Guayaca, eso es, arroz con menestras, carne, patacones, todo, guatita, cebollado, todo eso, yuca, todo eso. Es verdad, guapísima Kimberly, de verdad que a mí me gustó más Kimberly que Ozuna, a Ozuna le faltó un poquito más de producción, un poquito más de maquillaje para acercarte más al personaje, pero en sí, otra composición espectacular. Ok, Carlitos. Es mentira, no le hagas caso, nada de arroz con menestras y hervita nada más, para que te mantengas muy bien. A ver, fuiste fina y no necesariamente de cintura, se te vio fina, este, tú, a ti se te vio fina, tú nunca pierdes el ser una negra fina en todos los bailes, pese al baile que sea, porque hasta en Sexy Dan no se te ve vulgar, se te ve fina, se te ve linda. Aumentaste y aportaste mucho la coreografía, que no puedo decirle mucho a Larry porque Ozuna es así, ahí la que se lleva el show es Jennifer López. Estuvo bastante bien, felicitación a los dos grupos. Gracias, Carlitos. Ok, vamos a ver quién es el ganador, por favor, donde esté el equipo contrario. Cacho, a ver, yo quiero agradecerle a la mafia VIP, a los bailarines, muchísimas gracias, y a Fernando Belli por la peluca y caracterizarlo. Ok, perfecto, tenemos a los hermanos Toscano y Larry con campanita. Escuchamos a los miembros jurados mientras están deliberando. Ok, primero le mando un besito y un abrazo a Heidan y Bruno Pallis, por favor. Un abrazo de mi parte. Chicos, de verdad estuvieron geniales ambos equipos. Y por votación unánime nuevamente, esta noche empatan. Muy bien, empatan, se dividen los 50 puntos, 25-25 de mi vida, los voté, los voté. Ok, y el día martes, 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 seremos para todos ustedes lo siguiente, por favor, póngalo. Un saludito inmenso para José Iván Cedeño de Manta y también Luciano, una niña hermosa, fiel televidente de Belén, que está aquí acompañándonos este de cumpleaños. Ok, mañana el reggaeton on school programó, no se lo puede perder, está buenísimo, los queremos mucho. Gracias por la sintonía, chao. ¡Ecuadur! Dele en la compañía. ¡Ecuadur! Dele en la compañía. Dele en la compañía. Gracias por ver el video.